Izquierda Unida vuelve a ser útil para sus ciudadanos y ciudadanas. Recientemente hemos sabido a través de los vecinos y vecinas de la Junta de los Ríos de que el equipo de gobierno está actuando ya en la zona. Y está actuando no por voluntad propia, sino porque Izquierda Unida ha estado recorriendo con su asociación todos los rincones de la Junta de los Ríos. Vemos así cómo hemos podido apreciar de primera mano cómo la limpieza y el cuidado de los jardines está totalmente abandonado en esta zona. Nos lo decían los vecinos, que mientras observan a través de redes sociales cómo se actúan en otras barriadas rurales y en otros sitios del municipio, todavía no ha aparecido por allí nadie de limpieza ni tampoco de jardines. Vemos cómo ya ayer empezaron a actuar, pero no nos van a silenciar, porque queremos seguir denunciando de que las actuaciones son muy simples, de que las actuaciones se pueden seguir llevando a cabo y de que todavía hay mucho en lo que trabajar. Vemos así cómo en las cunetas, cómo en los arriates, la tierra y la flora abundan. Abundan y vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas cuando vengan las próximas lluvias, porque aquello va a ser un charco de agua. Hay que decirlo con palabras, un charco de agua. Y los vecinos están advirtiéndolo ya. Veíamos también cómo en barriadas, como en Santa Cecilia, el asfaltado es de vergüenza. Hemos podido comprobar cómo hay socavones de más de un pie. Y los vecinos y vecinas de esta barriada nos decían que no pueden siquiera acceder bien con sus coches. Pedimos así que se actúe, que se actúe para que se ponga solución. Que una barriada como es la de Santa Cecilia no cuenta con papelera. Que una barriada como es la de Santa Cecilia cuenta con un monolito de luz que no tiene siquiera seguridad ni protección. Nos decían así cómo las pocas farolas que existen, que tienen ya más de 40 años, se apagan cuando viene lluvia. Se apagan porque la lluvia entra dentro de este cableado. Nos decían así también los vecinos de la Misericordia los problemas que tienen con la basura. Los contenedores son de vergüenza. Se encuentran deteriorados. Se encuentran ocupando parte de la visibilidad de la calzada. Y también se encuentran sin una recogida regular. Vemos así cómo es necesario actuar para que se pongan soluciones a estos problemas. Problemas que son simples, problemas que son del día a día. Nos decían así también los vecinos de la Junta de los Ríos que necesita que por allí pasen más los barrenderos. Pues Izquierda Unida lo va a reclamar. Nos decían que necesitan que los jardineros estén constantemente. Pues los volveremos a reclamar y así se lo informaremos al delegado de Medio Ambiente. Nos encontramos también cómo en los recientes días los vecinos y vecinas de la calle de Pérez Galdón nos transmitían una serie de dudas. Nos decían que por qué los árboles no se podan. Vemos a vecinos y vecinas que tienen árboles que le entran dentro de sus casas, que son focos y nidos de rata, que son focos y nidos de avispas y necesitan una actuación inmediata. Denunciamos así esta situación entre los medios de comunicación y lo seguiremos haciendo. Nos decían también los vecinos de Pérez Galdón que por qué todavía existe una casa que se encuentra en estado de derrumbe ocupando parte de la calzada. Es decir, una casa que se encuentra acotada por vallas y que todavía no se ha actuado sobre ella. Así los vecinos con movilidad reducida, las madres y padres que tienen niños y niñas, nos decían que no pueden transitar correctamente por esa calle. Pediremos así en el próximo pleno del día 22 una explicación al delegado para que nos pueda decir por qué se da todavía esta situación. Nos encontramos una vez más denunciando algo que pronto traerá problemas y es el estado del asfaltado del puente de Angorrilla, al que ahora se le suma también el del puente de San Miguel. Encontramos unas grietas y unos socavones que están creando ya problemas como es el del puente de San Miguel en los vehículos de los vecinos y vecinas del Barrio Bajo. Por ello llevaremos también a pleno una pregunta al delegado correspondiente para que nos pueda responder por qué todavía no se ha actuado o qué medidas se están llevando a cabo para solucionar este problema. En el próximo pleno del viernes 22 vamos a llevar una serie de ruegos y preguntas para dar respuesta a la ciudadanía de Arcos de la Frontera. Muchas gracias. 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 Gracias.